Para que oremos y honremos a Dios con nuestra oración. Oremos para implorar su misericordia en favor de todos los habitantes de esta ciudad. Oremos para implorar su favor también para tantos y tantos turistas que nos visitan. Oremos en favor de aquellos que necesitan más de nuestra oración. María Inmaculada, Madre y Dulce Medianera, Reina de los Cielos, humildemente te suplicamos que intercedas por nosotros. Ruega a Dios que envíe a San Miguel y a sus ángeles para apartar los obstáculos que se oponen al reinado del Sagrado Corazón de Jesús en el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel Ardán, ángeles de los santos combates, te ofrecemos nuestras alabanzas y devociones por la inefable complacencia con que Dios te mira como defensor de su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel Ardán, ángel de la victoria, con devoción te alabamos por la alegría que nuestro Señor Jesucristo te ve como celoso defensor de su divinidad y las victorias que consigues sobre los enemigos de los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El reinado de su amado Hijo, Dios, y al Redentor nuestro, en el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel, guardián del Cielo, te alabamos con devoción por la veneración, el amor, y el honor, que te rinden las jerarquías celestiales, de las cuales eres Augusto Príncipe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel, ángel del Santo Sacrificio, te alabamos con devoción por el honor que te ha hecho nuestro Señor Jesucristo, confiándote en la custodia de la Iglesia, su querida esposa, y te ofrecemos el reconocimiento y amor que la Santa Iglesia te profesa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel, portador del estandarte de salvación, te ofrecemos nuestras alabanzas con devoción por la importante misión que Dios te ha dado al moviar las almas de todos los predestinados. defiéndelas, defiéndelas de la hora de la muerte, de los asaltos del infierno, presentándolas ante Dios eternamente en muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel, ángel de la paz, te alabamos con devoción por todas las fuerzas, la dulzura y suavidad encerradas en tu santo nombre, delicia de verdaderos devotos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Miguel, ángel del perdón, te alabamos con devoción por los inmensos beneficios que has derramado sobre nuestra querida patria, y especialmente por nuestra ciudad, siempre que te has sido fiel a Dios, así como por la abnegación, reconocimiento y amor que te rinden tus servidores. Dígnate, te suplicamos, obtener de los corazones de Jesús y de María, aumente en tus devotos, para obtener la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a terminar nuestra oración con las palabras que Cristo, nuestro Maestro, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y librarnos de mi madre. Quiero agradecerles a todos los que han hecho posible estas mañanitas, a todos por su grata presencia, ojalá que estas fiestas nos lleven a unirnos más a Jesús, a amar más a Dios, y a quererlo servir mejor. Que sean fiestas de verdad donde se abre el cielo, y que todos seamos testigos de su gloria. Que todos seamos testigos de que Jesús está vivo, y de que sigue obrando con poder en nuestra vida. Tenemos un gran intercesor en el cielo, San Miguel Arcángel. Confiémosle en nuestras luchas, nuestras súplicas, nuestras peticiones, acerquémonos de verdad con fe, implorando por su intercesión, la misericordia de Dios. Deseo de todo corazón que estas fiestas sean fiestas en la alegría de Dios, en el amor de Dios. Que sean fiestas que nos llenen nuestro corazón de mucha paz. Que estas fiestas despierten el deseo de querer vivir en gracia de Dios, en comunión con Dios. Gracias a todos, están en mis oraciones, que el Señor los bendiga abundantemente. ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Viva nuestros santos custodios! ¡Viva! ¡Viva San Rafael! ¡Viva! ¡Viva San Gabriel! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva el aplauso a nuestro santo patrón, San Miguel Arcángel! ¡Viva 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 San Miguel Arcángel! Gracias.